punto com. Haz tu pago en triple W punto Surtigas punto com punto com o en los siguientes puntos de recaudo. Surtigas no para por Colombia. La noticia en tres operativos desarrollados por el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, la Fiscalía General de la Nación y la Fiscalía Especial Antidrogas de España, permitieron capturar a doce personas, entre ellas varias de la costa caribe colombiana, quienes presuntamente harían parte del grupo armado residual de la estructura Jaime Martínez, por el delito de narcotráfico. Los operativos se desarrollaron en Colombia, España, Bélgica y Marruecos, y en los cuales se decomisaron setecientos cincuenta y un kilogramos de clor hidrato de cocaína, valorados en unos ochenta y tres mil millones de pesos. En contexto punto com. El operativo lo desarrolló el Ejército Nacional en el Caribe colombiano al frustrar varios atentados que pretendía realizar, según las autoridades, el Ejército de Liberación Nacional ELN, cerca al municipio de Curumaní, en el departamento del Cesar. Dos personas fueron capturadas. Estas personas fueron capturadas con dos armas de fuego y con granadas de mano y las cuales pretendían atacar la estación de policía de Curumaní. Al igual, fueron ubicados dos cilindros. Asimismo, se logra en las últimas horas frustrar en Curumaní, Cesar, otra acción terrorista que pretendían realizar estos presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado ELN, frente a Camilo Torres Trepo, con la ubicación de dos municiones de fabricación improvisada, cilindros bomba. En contexto punto com. La imagen fue el monumental trancol registrado en la mañana de hoy en la variante Mamonal de Cartagena debido a un accidente de tránsito entre una camioneta y una moto que dejó una persona muerta. Se trató de un vigilante quien manejaba la motocicleta. En contexto punto com. La polémica. Como es habitual en Cartagena, la polémica salpica al alcalde de esta ciudad, William Dow Chamath, por lo que muchos han señalado en el corralito de piedra una abierta participación en política, al trascender en redes sociales un audio donde el mandatario local interviene refiriéndose a los próximos comicios al Congreso de la República. El alcalde se defendió por medio de un video. En lo que sí tiene razón el mandatario de los cartageneros es que los organismos de control y de investigación del país no funcionan. Si fueran eficaces, él hoy debiera no solo estar destituido, sino también preso. En contexto punto com. El dato. Las poblaciones de Santa Catalina, Rollo Grande, Galera Zamba, Colorado, Lomarena, Pueblo Nuevo, Palmarito, La Europa y Acuicultivos del Caribe permanecen a esta hora sin suministro de la energía debido a la renovación de redes de media tensión por parte de los operarios de Afinia. Después de las cuatro de la tarde deberá llegar el fluido de la energía a las poblaciones de San Sebastián de Buenaventura, Las Margaritas, Los Galvis, El Coco, María Antonia, Veneno, La Pacha, Sabana de Paralejo, Buenavista, El Pintal, Punta de Horno, La Isla, El Pajaral y El Paraíso que están sin ese servicio por la instalación de nuevos equipos. En Cartagena continúa la renovación de postes en el barrio Plan 554 y en Santa Rosa del Sur están afectados los corregimientos de San Francisco, San José, San Isidro, San Benito, Los Limones, La Pradera, Los Canelos y Arrayanes en Morales. A todos esos sectores deberá llegar nuevamente la energía esta tarde en contexto punto com.